Música A nivel nacional se hace una propuesta que ya este es el tercer año que nos sumamos como institución y como equipo de salud y la idea es que sea justamente un momento para reflexionar acerca de los derechos del niño prematuro que necesita una atención y cuidado especial justamente por haber nacido antes de tiempo es fundamental poder hacer que todas las mujeres que están embarazadas tengan el control de embarazo correspondiente y accedan a un servicio de salud que les pueda brindar todas las herramientas tanto para la atención de ese bebé que está por nacer como para ellas instrumentarlas en saber los signos de alarma que debe tener en cuenta frente a un posible parto prematuro nuestra propuesta es una propuesta local que hemos logrado articular con hospitales de la zona, del área de General Roca y hemos logrado que en esos hospitales también se formen equipos de atención al niño prematuro es un proyecto que es interinstitucional porque forma parte del hospital de Roca y Adanil el hospital de Roca acompañamos este proyecto médicas neonatólogas de este servicio trabajadoras sociales, enfermeras, el centro de lactancia materna y desde Adanil, digamos, las disciplinas de kinesiología estimulación temprana, fonobiología, trabajadoras sociales también de Adanil estamos, digamos, en conjunto abordando esta temática que es de suma importancia, digamos, en los logros que se tiene acompañando a este prematuro, digamos, hasta el ingreso escolar ese es el acompañamiento que nos hemos propuesto con este programa local de atención al niño prematuro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!